Amigos míos, Me complace anunciarles que es muy probable que estemos presenciando el mejor desayuno de todos los tiempos. No lo sé, nunca lo he probado, pero solamente con prepararlo siento que va a estar delicioso. Así que amigos míos, vamos a probar el que puede ser el desayuno perfecto. Está bien, es un sándwich de huevo. Está bien, no sé qué va a ser mejor, pero está bien. Le voy a dar un 7. Pudiste haber sido el desayuno perfecto. Pero bueno, amigos, que enfoque esto. Está muy bien. Oigan, pues este ha sido como que nuestro hogar por los últimos 4 años. Quisiera saber cuánto de ustedes llevan aquí 4 años porque dudo que haya alguien. Pero bueno, así es. Y es momento de tener un nuevo hogar. Así que amigos míos, prepárense porque les voy a enseñar, les voy a dar un tour de nuestro nuevo hogar. O sea, el hogar de ustedes y yo, ok. Y esta de aquí es la puerta de nuestra nueva casa. Así que prepárense para conocerla en 3, 2, 1. Ok, no hay nada. Pero bueno, este sí es nuestro nuevo hogar. O sea, vean. Esta va a ser la sala junto con la cocina y este es el baño. Va a ser nuestro hogar. Quiero que chequen nada más aquí este cuarto. Este cuarto es el que sí va a ser el nuevo set. Que todavía no sé qué va a llevar. Solamente pinté estas paredes azules. Pero así es amigos, este va a ser nuestro nuevo hogar de nuevas aventuras. No sé qué vaya a suceder aquí. Pero definitivamente va a haber mucha creatividad en este lugar. Pero bueno, aparte de eso quería platicar un poquito con ustedes. Porque la verdad es que hoy no tenía ganas de quedarme aquí en la casa editando y grabando aquí. Me gustaría salir simplemente de la zona de confort. Salir de todo lo que estamos haciendo. Y se me ocurrió una muy buena idea. Porque nuestros amigos de Kia, que ustedes saben que yo amo Kia con todo mi ser. Porque no sé si recuerdan, pero el primer carro, el primer automóvil, la primer camioneta que yo pagué con mi dinero de mi bolsillo. Fue una Kia Sportage. Y les juro que la amo con todo mi corazón. A lo que voy con todo esto es que nuestros amigos de Kia me prestaron el nuevo Kia Forte GT Hatchback. Que es una hermosura. Entonces, ¿por qué no lo probamos y salimos de esta casa y vemos qué aventura nos tiene el día de hoy? Así que me voy a cambiar y vamos a que ustedes conozcan esta hermosura que de hecho es nuevo. Acá de salir hace una semana. Así que me cambio y vamos a verlo, ¿ok? Conchita, toma. Y bueno, ahora sí, amigos míos, prepárense para ver esta belleza, ¿ok? Sí o sí, amigos míos, está hermoso este carro. O sea, realmente a mí siempre me ha gustado el Forte y de hecho convencí a mi hermana Tania a que se comprara ella su propio Forte. Les voy a poner aquí una foto de ella en su carro, ¿ok? Pero bueno, hay algunas cosas que me vuelven loco específicamente de este, que bueno, es el Forte Hatchback GT. Y les voy a mostrar, ¿ok? Para empezar, miren nada más estas costuras aquí rojas. No, hombre, es que miren, esto se ve impresionante. Aquí el GT, el detalle de esto me encanta. O sea, la verdad que no me puedo negar que esto se ve demasiado bello. El volante también me encanta, aquí también tiene estos detallitos. Es que no sé, o sea, a mí ese tipo de detalles son los que para mí son muy especiales. Ah, obviamente también el doble escape deportivo. Miren nada más, quiero que vean, por favor. Pero bueno, el punto, amigos míos, es que se me ocurrió que pues hoy quería como salir un poquito de la rutina y como que romper las reglas de todo lo que hago cotidianamente. Y bueno, ¿qué tal si ustedes y yo nos damos un poquito de road trip con este Forte que nos prestaron nuestros amigos de Kia? Y nos vamos a Tepoztlán, que es un pueblito mágico aquí muy cerca de Cuernavaca. Así que bueno, vamos a abrir el quemacocos. Miren nada más ese sol. ¡Ah, sí! Nos ponemos el cinturón, lentesucos. Y vamos a poner la rolita con la conexión Bluetooth. Miren nada más. ¡No, hombre, qué bien suena! Bueno, amigos, vámonos ya. Amigos míos, hemos llegado a Tepoztlán, pero solamente hay una cosa que no les he contado. Así que vamos a abrir la cajuela. Miren nada más el tamaño de esta cajuelota y solamente la maletita que tuve que traer. Pero bueno, hay que bajar esto y hay que cerrar esto. Ok, ¿y por qué traje una maleta? Porque, amigos míos, aquí en Tepoztlán hay un cerrito que se llama el Tepoztlán que, si no me equivoco, está por ahí. Y a mero arriba hay como unas ruinas. Así que, pues, como hoy estamos completamente rompiendo la rutina y rompiendo las reglas, voy a subir por primera vez al Tepoztlán y lo voy a hacer junto con ustedes. Entonces, deseenme suerte, en la maleta tengo ropa deportiva. Vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos y vamos a ver si lo logramos para empezar, porque creo que está un poco duro. Pero bueno, amigos, me voy a cambiar en un segundo. Y ya me cambié y creo que no parece tanto, pero bueno, traigo shorts. Y ya, oigan, no les contesto. Pero justo aquí el Forte también tiene cargador inalámbrico, entonces pude cargar mi celular ahorita porque olvidé el cable para cargar. Y pues para cualquier cosa que pase en el Tepoztlán ya tengo batería. Era un dato que les quería contar, que a mí se me hace muy cool. Y pues bueno, te portas bien, por favor, no me tardo. Solamente voy a subir un cerro y regreso, ¿ok? Te portas bien. Y aquí, amigos míos, es donde comienza nuestra aventura. Así que, pues, bueno, deseenme suerte. O sea, de verdad que sí necesito la suerte. Híjole, ahora sí empezó, amigos, las escaleras. Venga, 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 venga. Sí podemos, sí podemos. Jeroglíficos de amor, amigos míos. No puedo negar que sí me está costando mucho, amigos. Ya me detuve como tres veces para descansar. Está cañón. Les juro que sea más fácil en cámara que en la vida real. Sí podemos, sí podemos. Dos mil años más tarde. Amigos, creo que estamos cerca. Creo que estamos un poco cerca. Creo que ahí vamos, ahí vamos. Oigan, nos estamos logrando muy cañón porque me dijeron que cuando viera unas escaleras como las de allá es porque estamos cerca, amigos. Wow, estamos cerca. Amigos míos, pobre la luz, la puedo ver allá arriba. Oye, lo logramos, lo logramos. No puede ser, pero logramos. Wow, te posteco. Sí, después de tanto esfuerzo, esta es la recompensa. Wow, me costó y me costó mucho. Y les juro cuando les decía a hacerme suerte, no me imaginaba cómo iba a ser si está cañón. Está cañón para alguien como yo que no está acostumbrado a caminar así en veredas y escalar. Miren nada más esto, amigos. Pero bueno, amigos, la razón por la que vine aquí hasta el te posteco fue para simplemente romper la rutina, hacer algo diferente y es algo que les quiero decir y es el mensaje que quiero darles para este video porque a mí muchas veces me pasa que a mí me gusta aprovechar cualquier oportunidad que tengo, pero cuando ya estoy en esa oportunidad que me saque mi zona de confort, mi cerebro dice, Beto, no, no lo hagas. Estás muy cómodo, no tienes por qué hacerlo. Y exactamente lo que pasó mientras subí aquí era como, Beto, ¿cuál es la necesidad de haber subido hasta acá? ¿Sabes? O sea, si era algo que querías hacer diferente, simplemente pudiste haber hecho cualquier cosa y no dar como mil pasos, no sé cuántos, pero amigos míos, esta es la recompensa. El día de hoy, ¿cuál fue la oportunidad? Pues tener el Kia Ford TGT, que es un carro que realmente quería probar. Y bueno, esa fue la oportunidad. La tomé, me trajo hasta acá, me sacó mi zona de confort y mi cerebro dice, Beto, ¿qué estás haciendo? Pero es en ese momento en el que ustedes tienen que pensar la razón por la que están ahí, en esa oportunidad que están teniendo y aprovecharla. Y eso es lo que los distingue a ustedes. Wow, amigos, hay que tomar los cinco segundos para simplemente ver esto. La mala noticia es que están a punto de cerrar. Me dijeron, tiene cinco minutos. Y sí, porque ya está a punto de meterse el sol y supongo que es muy peligroso estar aquí arriba en la oscuridad. Pero bueno, amigos, vámonos de aquí. 346 minutos más tarde. Y lo logramos, amigos míos. Ya estamos de regreso. Ay, como todas las mil aquí, no más le picas aquí y se abre. Ah, me compré este mango. Después de toda esa travesía me merecía un mango con chilito. Ay, pero me manché. Ni modo. ¡Llegamos! La aventura del día de hoy se cumplió. Ahora simplemente pues queda agradecer a este bello auto. Amigo mío, lo hiciste muy bien. Y así es como hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, dale manita arriba si te gustó este video. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Y pues bueno, es todo amigos. Espero estén muy bien. Quiero agradecer a Kia por haberme dado la oportunidad de haber probado este hermoso automóvil. Y pues es todo. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por todo. Adiós. So baby, do better if you can't do better. You gotta choose to be with me on forever. You better do better if you can't do better. You gotta choose to give me fame or give me passion.